Yo soy la otra, la que tienes escondida En lo tibio de una herida Que te cuida con amor Yo soy la otra, la que guarda tu perfume En los besos que nos unen Cuando ya se esconde el sol Yo soy la otra, la que limpia tu mirada Cuando tu alma está cansada Y te arrolla en su calor Yo soy la otra, la que no se llama esposa La que da el color de rosa A tu tiempo que sobró Yo soy la otra, la que no se llama esposa La que da el color de rosa A tu tiempo que sobró Fresca Yo soy la otra, la que cuenta los segundos La que vive entre dos mundos de ternura y soledad Yo soy la otra, la que llora en oraciones La que guarda tus pasiones Y te esconde en su verdad Yo soy la otra, la que sueña en tu futuro En tenerte y aseguro En amarte sin temor Yo soy la otra, soy la flor Soy esa cosa Soy la amante, no la esposa Que se esconde por temor Yo soy la otra, soy la flor Soy esa cosa Soy la amante, no la esposa Que se esconde por amor Soy la una, no la esposa Soy la una, no la esposa Yo soy la otra, soy la otra, soy la otra Gracias.